¡Qué ricas son las cabritas! A mí me fascinan. Y si podemos hacer una versión más saludable, mejor todavía. Facilísimo, cuatro ingredientes, no te pierdas esta receta. Tenemos maíz, endulzante, miel y mantequilla de maní. Comenzamos con el maíz. Vamos. Esto lo tapamos y cuando empecemos a escucharlos, revolvemos un poquito y listo. Por mientras vamos a hacer la salsa. El endulzante. Esta es miel de la que prefieran. Puede ser miel de palma, puede ser miel de agave, miel de abejas. Mantequilla de maní que también puede ser de almendras, de castañas, de cajú. Mantequilla de maní que también puede ser miel de abejas. Me imagino que acá del estudio nadie quiere probar esto, ¿no? ¿No? Y ahora estamos listos para la función. Mucha atención.